Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir. Esto es una iniciativa que ya llevamos haciendo varios años, la mayor parte de los que venís sois habituales y ya lo conocéis. Esto es una serie de charlas de divulgación que vienen al hilo de una actividad que se empezó en Oxford en los años 90 del siglo pasado, ya suena esto bien de decirlo. Entonces, estas charlas en principio están auspiciadas por una asociación que es ARP, la Alternativa Racional de la Sendociencia, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que tenemos aquí, si alguno quiere información, unos críticos. Y dentro del hilo de estas charlas, que creo que ya todos conocéis, hoy tenemos la suerte y el lujo de contar con Elena Pirilla, que nos va, es física, y nos va a hacer una charla acerca de los átomos y ya, sin más, le dejo a ella un aplauso, por favor. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por venir. Gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, como ha dicho mi amigo Rodríguez, soy física, yo me doctoré en nanotecnología y nanosciencia en la Universidad de Valencia y ahora trabajo en el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia, investigando con lo que han sido las herramientas con las que he trabajado prácticamente... Estas son las cosas del directo, y ese micro estás hablando más. ¿Qué? ¿Mejor? Sí, sí, sí. Pues, por favor, así más. Bueno, pues trabajo en el Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia, investigando con unos microscopios que son mis compañeras de vida de prácticamente la mitad de mi vida, porque soy muy jovencita, y entonces pues hemos estado juntos en ese tiempo. Lo que me gustaría en esta charla es que todos y cada uno de vosotros y vosotras nos fuerais con una idea de la cabeza, que es importante para mí, y es que soy extremeña, de esa bella tierra, del mejor jamón del mundo, con ese tren que no va a llegar nunca, particularmente de Badajoz. Tengo acento de Badajoz, no tengo acento de Sevilla, ni de Jaén, ni de Murcia, ni de Canarias, ni de Ceuta, ni de Medlilla. Y dicho esto, vamos a hablar de lo importante que es cómo son los átomos y cómo podemos verlos. Bueno, antes de meternos en la charla, quería poneros en situación, porque los átomos son muy pequeños, pero a veces es un poco complicado hacerse la idea de cómo de pequeños son. Entonces, para eso, os voy a poner una escala, que no veis, pero ahora la voy a poner seguidísima, que está muy guay, que podéis encontrar en Internet, poniendo The Scale of the Universe en Google. Entonces, moviendo este cursor, podemos hacer un viaje en el espacio, para ver qué tamaño tienen las cosas, ¿vale? Entonces, empezamos con el tamaño al que estamos todos habituados, que es el tamaño de nuestro cuerpo, o el de una pelota de playa, o un pájaro dodo. Si vamos haciendo un zoom hacia adentro, poco a poco, pues vemos que tenemos un colibrí, el tamaño de un ratón, de un huevo, una micra cuadrada, una canica, vamos yendo poquito a poco, vemos una hormiga. Ya estamos en el tamaño del milímetro. ¿Qué hay cosas del tamaño del milímetro? Pues algunos bichitos, el grosor de una página, de una hoja, el grosor de un cabello humano, eso está rondando las 100 micras, ¿vale? El tamaño de la micra es mil veces más pequeño que un milímetro, ¿vale? Eso ya es bastante pequeñito, y más o menos nos podemos imaginar toda la microelectrónica a la que estamos habituados en los ordenadores, o en los dispositivos móviles. Si vamos más allá, tenemos el núcleo de la célula, los cromosomas, algunas bacterias, estamos en el mundo de la micra, que os comentaba antes, de los virus, y fijaos aquí, ahí está la cosa más pequeña, visible en un microscopio óptico, que ronda las 200 micrares. Luego os explico por qué. Cositas más pequeñas, el ADN, el transistor, estamos en el tamaño nanométrico, mil millones de veces más pequeño que el metro. La nueva revolución tecnológica, la revolución de la nanotecnología. Y un poquito más allá, llegamos al tamaño del átomo, ¿vale? El átomo vive 10 veces menos que el nanómetro. 10.000 millones de veces más pequeño que el metro. Y en eso es en lo que vamos a basar toda la charla de hoy. Bien, pues volvemos aquí. Y esta charla, como el 99% de las charlas de todo el mundo, se divide en dos partes. La primera, los preliminares. Y pensaréis todos, ¿qué pesaditas con los preliminares? Pues sí, los preliminares son muy importantes y muy necesarios para disfrutar y entender bien de lo que viene después, que es cuando entraréis en faena y os enseñaré los microscopios y cómo vemos más átomo. Os propongo una pequeña paradita en el medio para que yo me tome una cerveza y todos vosotros. Y porque así, pues todos podemos coger un poquito de fuerza para lo que viene después, que es un poquito más heavy metal. Bueno, ¿qué es un átomo? Pues todos tenéis en la cabeza esto. ¿Vale? Esta imagen súper representativa de un átomo. Si ponemos en Google la palabra átomo, pues nos aparece todo esto. Tenemos el emoticono de WhatsApp con esa representación. Incluso lo usamos para representar algunas esculturas famosas o yo en mi colgante. Esa es la representación más famosa de la estructura de un átomo, pero, señoras y señores, así no es un átomo. Como San Wikipedia dice, que está ahí cortadito, pero yo os lo cuento, el término átomo proviene del griego átomo, que es la unión de dos vocablos. Uno que significa sin y otra parte, tonón, que significa división, significa indivisible. El concepto de átomo existe desde la antigua Grecia y nace como una necesidad filosófica de explicar la materia, y a explicar la naturaleza. No es una explicación científica. Veremos que como la evolución de la humanidad, la evolución del modelo atómico, también ha tenido su proceso. Y os lo voy a contar. Desde el principio de los tiempos, las mujeres y los hombres nos hemos preguntado de qué están hechos. Ya en la antigua Grecia empezaron las primeras teorías y la primera que surgió fue la de los cuatro elementos de la naturaleza, primero explicados por separado por xenófanes, heráclito, tales de Mileto y enaxímenes, pero más tarde vino en Péclodes para juntarlos todos en un cóctel y combinarlos de una manera mágica para explicar cómo se forman todas las partes de nuestra vida y del universo. También propuso un conjunto de fuerzas, dos fuerzas antagónicas, el amor y el odio, que con la lucha entre ellas explicaría por qué unas cosas están hechas de agua, por qué otras cosas son de tierra y la combinación de esos cuatro elementos. Un poquito más tarde, Leucipo, en el siglo V a.C. más o menos, creó la escuela atómica. Su predecesor, Demócrito, que es este señor con esa cara tan bonita y simpático, fue el primero que acuñó la palabra átomo, lo que no puede ser dividido. Y con él, y con Leucipo, nació la teoría atómica del universo. En esta teoría se consideraba que todo estaba hecho por átomos, esas pequeñas partículas o elementos indivisibles y que todo lo demás era vacío. De esa manera, nace una teoría materialista que está relacionada con el ateísmo. ¿Qué pasó después? Pues pasó este señor, el gran Aristóteles, el gran pensador. Aristóteles le tenía fobia al vacío. Él quería llenarlo todo. Entonces, con una teoría tan bella, tan cercana, tan poética, como los cuatro elementos que se podían tocar, que se podían mezclar, que se podían ver, frente a una teoría tan oscura, tan difícil de comprender, indivisible, invisible, de Demócrito, podemos pensar que ganó el gran equipo de los cuatro fantásticos elementos con Aristóteles a la cabeza frente a la teoría atómica de Demócrito. Y con ello pasaron más de 2.000 años. ¿Qué pasó en el mundo para que tardáramos 2.000 años en volver a la teoría atómica de Demócrito? Vamos a hacer una pequeña línea del tiempo, hacemos un poco, que hay mucho que contar. a la izquierda no lo veis pero pone siglo V a.C. y a la derecha pone 1803. Esta es la división típica de la historia occidental o la historia de Europa. El cero es el nacimiento de Cristo hasta el año 476 que es el año en el que el imperio romano en Occidente cae, en esa época se le llama Edad Antigua. Después vienen mil años de Edad Media hasta el 1453 que es la caída del imperio romano en Oriente o 1492 que es el descubrimiento de América donde se considera que es el final de la Edad Media. Y luego tenemos la Edad Moderna que va desde estas dos fechas hasta 1989 con la Revolución Francesa. Tenemos a nuestro amigo Demócrito allá arribita en el siglo V a.C. y por la época de la Edad Antigua tenemos a los grandes pensadores a Platón, Aristóteles, a Sócrates, a algunos más, a Alquímedes, alguna librepensadora y científica de la época y patria de Alejandría. ¿Qué pasa? Pues hasta 1543 la teoría aristotélica gana. Gana sobre todo por las razones que os acabo de decir era más intuitiva era más cercana era más divina y porque el cristianismo la acoge y se propaga a lo largo de toda la Edad Media la Edad Típica del cristianismo a través de los escritos de Santo Tomás. Entonces cualquiera que se formara en alguna universidad o que se formara en algún tipo de cultura, poesía, literatura, estudiaba el gran Aristóteles. No había opción de volver a la teoría de Democlito. Pero pasó algo bastante bueno para Europa y fue que llegó el Renacimiento y con el Renacimiento empezó la Edad Moderna y llegaron otros pensadores que iban en contra del pensamiento aristotélico que se atrevieran a ir a poner en duda ese pensamiento y a formular por ejemplo la teoría de Copérnico que apoyó Galileo que por cierto quemaron en la hoguera por precisamente poner en duda esa teoría aristotélica relacionada con el cristianismo y que Kepler bueno pues luego explicó todo con el movimiento de los planetas completó un poco la teoría. En esa época por el 1550 Francis Bacon instituye el método científico y viene la época dorada de la física clásica del siglo XVII donde Newton y Leibniz hacen una nueva matemática Newton hace las reyes del movimiento formula la ley de la gravedad universal en fin aparecen muchos pensadores y muchos científicos de la época que revolucionaron todo el pensamiento antiguo e introdujeron nuevos conceptos y entre ellos estaban los alquimistas que hartos de intentar transmutar los elementos e intentar usar la teoría de los cuatro elementos para explicar las reacciones químicas no eran capaces fue en ese momento donde nace la química moderna dejamos de llamarle alquimia para llamarle química porque ya usan el método científico abandonan la idea de los cuatro elementos y aparecen los químicos la Guasier y Proust con teorías de cómo interacciona la materia en disoluciones en sus hornos en sus pesas esas eran las herramientas que tenían por aquel entonces en ese entorno aparece otro químico John Dalton que es el primero después de tantos años desde Demócrito que hace una teoría atómica con base científica pero bueno ¿cómo le dio a John Dalton por retomar el tema de los átomos? pues mira os lo voy a explicar con una historia muy chula que se la voy a renovar a este señor adorable que falleció este año que se llama Leon Liederman que es un físico estadounidense premio Nobel en física en 1988 por sus trabajos con los neutrinos pero hizo muchísimas cosas más muchísimas aportaciones a la física de partículas y que además era un magnífico divulgador Carlitos la partícula divina pídetela para los reyes ¿ok? en este maravilloso libro explica muchas cosas y entre otras hay una bella historia que voy a usar hoy para explicar como John Dalton se le ocurrió la existencia del átomo Leon Liederman habla de una posible civilización extraterrestre de unos seres que viven en el planeta penumbria les llaman los penumbrianos yo como esta es mi charla y cada cosa yo quiero me los quiero imaginar un poquito más estos son como más bien pues estos penumbrianos que se parecen mucho a los humanos y son muy salados y vienen son de paz por casualidad de la vida no caen en Wisconsin ni caen en Los Ángeles ni en Nueva York caen en España y concretamente en Badajoz ¿y qué hacemos la gente de Badajoz cuando viene uno de fuera? pues nos los llevamos a un bar y le invitamos un platito de home y una cervecita o un vasito de vino pues eso hicimos yo en particular pues me llevo a Loverno y le invito a un platito de viejo y como queremos festejar con ellos algo ilusionante y algo que nos gusta mucho a los españoles pues no se nos ocurre otra cosa que ponerles un partido de fútbol concretamente la final del mundial de fútbol de España contra Holanda lo que nosotros no sabemos es que estos penumbrianos tienen una peculiaridad en la vista están muy bonitos todos son muy guapos pero no ven bien lo que les pasa es que no distinguen bien entre una mezcla brusca entre el blanco y el negro por ejemplo no verían una cebra ya estáis todos pensando pues menudo plan les vamos a enseñar un partido de fútbol esta gente no va a ver el balón ¿verdad? pues eso pasa estamos todos los extremeños ahí tomándonos las copas viendo el partido los penumbrianos que son muy educados muy callados están viendo el partido y pues ven a un montón de tíos en manga corta en patalón corto corriendo para arriba para abajo gritando celebrando sin entender nada más o menos lo que me pasa a mí cuando veo un partido de fútbol y ven que la gente se lo pasa muy bien y estos dicen chicos pues yo que sé algo está pasando que no nos estamos enterando vamos a pensar qué es lo que puede estar pasando para que esta gente le parezca esto tan divertido entonces se hacen sus cálculos empiezan a hacer teorías del movimiento se dan cuenta de que unos jugadores pues tienen cierta zona donde tienen más predilección que hay cierta simetría los jugadores que están vestidos de un color más o menos tienen su similar en los que están vestidos de otro color tienen teorías que más o menos van funcionando ¿no? luego de repente acá viene uno que parece especial se tira otro ¡guau! como se pone a gritar no saben muy bien qué pasa pero ellos intentan explicarlo de muchas maneras consiguen describir el movimiento consiguen distinguir los dos equipos pero la esencia del partido no la están captando hasta que una penumbriana que está allí en la esquina pero que es muy lista empieza a fijarse en las cosas raras del partido y se da cuenta que en cierto momento hay un abombamiento de la red en forma semiesférica que pasa un número suficiente de veces como para que ella piense oye pues ahí falta algo y además es redondo y se lo dice a los otros penumbrianos oye lo que está pasando aquí es que falta un balón que por lo que sea no lo podemos ver pero es lo que le da sentido a todas las teorías y todos los cálculos que estáis haciendo y efectivamente eso es más o menos lo que hacen los pobrecitos físicos de partículas que algunos hay en la sala y con los que han sido capaces de hacer toda la teoría de sus partículas que en realidad son las que forman los núcleos de los atones pero bueno yo la uso para contar como Adalto fue el primero que se dio cuenta de ver el balón después de dos mil años desde Demócrito fue el primero en hacer una teoría atómica en el que volvió a la idea de una esfera indivisible de elementos más pequeños que es la naturaleza que le llamó elementos está ahí cortado los clasificó por peso desde más pequeños a más grandes y que es lo que un poco más adelante Mendevellez lo convirtió en la tabla periódica de los elementos un pequeño inciso Demócrito y Liedelman lo estaba haciendo en la charla y le decía esta gente se parece un montón no sé a lo mejor un tataracataramiento bueno entonces estamos aquí en nuestra línea del tiempo ya tenemos nuestro súper penumbriano ganador John Dalton y hace la primera teoría sobre cómo es un átomo pero como habíamos dicho al principio esa teoría pues ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la ciencia y hasta llegar al modelo que hoy por hoy tenemos como válido. Cada modelo fue evolucionando para suplir alguna carencia del anterior. Lo difícil lo hizo Dalton. Era químico, no todo el mundo puede ser perfecto, pero... En 1897, Thomson descubre el electrón y se le ocurre el siguiente modelo. El modelo de Dalton era una esfera sin carga y Thomson le atribuye carga. Entonces se imagina que el átomo es como una esfera con los electrones ametíricos que le llaman el modelo del pudding, porque son como las pasas del pudding. Y luego Rutherford hace el siguiente modelo, que es el que todos tenemos en la cabeza, que es más popular, que es el que se asemeja a un pequeño sistema planetario, en el que ya distingue entre el núcleo y los electrones. Lo que pasa a partir de ahí se puede resumir muy rápidamente en esa foto. Nace la mecánica cuántica. Igual que el siglo XVII fue el siglo dorado de la física, donde nació todas las teorías de la física clásica. A principios del siglo XX nace toda la teoría cuántica. Este es como el gusto de la física. Estaban todas las personas inteligentes compuestas por muchos hombres y una mujer, Marie Curie, y se reunieron para discutir sobre sus teorías y todo lo que sabemos hoy prácticamente se lo debemos a todos ellos y a ella. De manera que el siguiente modelo atómico lo hace Bohr, que es uno de los que estaban en esa reunión, en el que los átomos, perdón, los electrones ya no giran en cualquier órbitas, sino que giran en órbitas que tienen distintos niveles de energía. Y el siguiente modelo es el de Schrödinger, en el que las órbitas no son órbitas circulares, sino que son una cosa que se llaman orbitales. Ese modelo que está basado en la mecánica cuántica que se acababa de desarrollar en esos años, es el modelo que hoy tenemos presente y es la manera en la que se pueden ver los átomos con un microscopio de efecto tunnel. Entonces, ¿cómo son? Pues son un núcleo que está compuesto por neutrones y protones, que son más del 99,9% de la materia del átomo. Luego tenemos los electrones alrededor en unas cosas que se llaman orbitales. ¿Por qué están en orbitales? Porque los electrones son partículas cuánticas que no están desparramadas. Lo que les pasa es que están sujetas al principio de indeterminación. Y el principio de indeterminación nos dice que cuando vamos a ver un electrón hay cierta probabilidad de que lo encontremos en unas zonas más probables que en otras zonas. En esa nube en la que hay más probabilidad de que encontremos un electrón es lo que le llamamos orbital a todo. Y eso es lo que vemos cuando miramos con un microscopio de efecto tunnel. Bueno, hasta aquí son mis preliminares. Creo que no han sido para tanto. Y propongo una pequeña pausa para una cervecita. Y luego ya os cuento los chungos que salen aquí. Bueno, aquí estoy de vuelta. Lo importante. Soy doña. No reís nada. Bueno, os voy a contar una historia reciente. Y digo reciente porque ha ocurrido mientras que yo estaba ya viva y soy muy joven, o sea que es muy reciente, que es la invención del microscopio de efecto tunnel que hace que partes tienen, cómo se les ocurrió hacerlo y todas las repercusiones que ha tenido en nuestras vidas y en la tecnología que hoy por hoy podemos disfrutar. Esta parte empieza con el título Un Nuevo Concepto de Ver, porque cuando yo le hablo a la gente que trabajo con microscopios, pues todo el mundo se imagina este, ¿no? O a lo mejor incluso este, que era el que nos regalaban los reyes magos a casi todos por la comunión. ¿Vale? Este microscopio es el microscopio óptico. Se inventó hace un porrón de años en esa época maravillosa en la que Galileo, Copérnico, Kepler, les vio por mirar a las estrellas. Pues a otros les vio por mirar más pequeñitos y vieron las primeras células, las primeras bacterias, protozoos. Y ese microscopio óptico, el problema que tiene, ha sido un gran compañero para la ciencia durante muchos siglos, pero tiene una limitación física que viene dado por la naturaleza de la luz y de las lentes que lo componen. Y esa limitación no la podemos traspasar. La mejor resolución que alcanza la microscopía óptica convencional es de 200 manómetros. O sea, el tamaño de 2.000 átomos. Ni de coño, digamos, a la resolución atómica. ¿Vale? La ciencia sigue avanzando y se inventa el microscopio electrónico de transmisión. En 1931, el primer microscopio de transmisión comercial creo que lo hizo Siemens en 1936. Y es un gran instrumento para la época revolucionario que es capaz de decirnos cómo es la materia a una escala con una resolución de 0,15 nanómetros en los 80. Y pongo esa resolución porque ahora os voy a hablar de la invención del microscopio de efecto túnel que se inventó en los 80. Y luego vino su hermano, el microscopio electrónico de Barrido, inventado poco después, con una resolución de 5 nanómetros a una energía muy alta. Lo que hacen estos microscopios, como ya no pueden usar la luz porque tenemos esa limitación que nos dice que la resolución no puede ser de menos de 200 nanómetros, usan un chorro de electrones, en el primer caso, para atravesar la muestra. Y cuando los electrones chocan con la materia y se difractan. Hacemos una fotografía y de ella podemos sacar la estructura de la materia, con el microscopio de Barrido lo que hacemos es que lanzamos un chorro de electrones a la luz material y le cogemos los que se reflejan y con eso somos capaces de pintar cómo es una superficie. Esa es una manera súper básica, súper simplista, de cómo funcionan. Pero para lo que vamos a contar hoy, suficiente. Pues muy bien, la ciencia avanza. Tenemos tres herramientas fundamentales para ver, porque aunque Javier Santaola de Agri Físico de Partículas diga que en la física no necesitamos ver para que avance, necesitamos ver. ¿Vale? Necesitamos ver para creer. Es una cosa muy humana. Por eso desarrollamos el microscopio. Aparecen los microscopios de sonda de Barrido. Y con estos palabras tan raros lo que quiero decir es que ya no usamos la luz para ver, ni usamos un chorro de electrones para que atravesen la materia o para que reboten, sino que usamos un dedo, un palo, una punta para tocar o para sentir la materia de alguna manera y poderla dibujar. ¿Vale? Lo otro se asemeja un poquito más a una foto, esto se asemeja más a un dibujo, ¿no? Que uno tarda un ratito en hacerlo. Pues eso es lo que hacen estos microscopios. Primero el microscopio de efecto túnel y luego el microscopio de fuerzas atómicas. El microscopio de efecto túnel se basa en una pequeña corriente que hay entre la punta del dedo y la materia y ahora os explico por qué. Y el microscopio de fuerzas atómicas se basa en que directamente leemos la materia como un ciego lee el braille en un papel. ¿Vale? Eso es lo más básico y eso es lo que sí, de verdad, que quiero que recordéis cuando os hayáis a vuestra casa, ¿no? La chorrada esta de ahí que soy estrella. ¿Vale? Entonces tenemos a Tormenta lanzando sus rayos, ese es el STM, y tenemos a Wonder Woman, súper fuerte, bailemos fuerzas. Con estas dos super heroínas somos capaces de ver átomos y moléculas. ¿Qué os parece? Súper bueno. El STM. El STM es el microscopio de efecto túnel y se basa en un efecto cuántico. Como no quiero que os moráis de la escrito y prometido, prometido, solo voy a poner una fórmula en toda la presentación, os voy a contar el efecto túnel de una manera súper sencilla. Por favor, quien quiera aprenderla de verdad, hay 50.000 millones de vídeos en YouTube, que coge un ratino y se los ve, ¿vale? Yo muy fácil. Entonces, el efecto túnel es un efecto que solamente se da en el mundo cuántico o en el mundo mágico de Harry Potter. Porque Harry Potter se puede ir al andén 9 y 3 cuartos y coge carril y ya hay plas, atraviesa el muro. Eso lo pueden hacer los magos o lo pueden hacer los electrones, porque son partículas cuánticas. Ese efecto se descubrió en 1957 y básicamente lo que dice es que una partícula cuántica en el mundo cuántico, un pequeño Harry Potter, puede atravesar, hay una pequeña probabilidad que bajo ciertas circunstancias puede atravesar esa barrera. En realidad la barrera en el mundo cuántico no es una barrera material, no es una barrera de barrero, es una barrera que se llama de energía potencial, es una especie de fuerza, como en Star Wars, ¿vale? De la que uno está atrapado y de repente está ahí el Jedi atrapándote, pero tú, te puedes escapar. Si eres un Han Solo cuántico o si eres un Juan Harry Potter cuántico, ¿vale? Esa sería una visión más fiel de cómo los físicos hacen un esquema del efecto túnel en el que distinguimos lo que pasa en el mundo clásico, que si una persona que no es Harry Potter se tira contra el andén que algún loquito de la vida lo hace y hay vidrios por ahí, pues obviamente rebota y se hace un chichote en el mejor de los casos, pero en el mundo cuántico hay una pequeña probabilidad de que eso ocurra, ¿vale? Pues en eso se basa el microscopio de efecto túnel. Entonces este microscopio lo inventaron dos señores, Rohrer y Binning. Jaime Rohrer era un señor súper salado, encantado, España y vino de Rioja. Esto lo reto porque de manera indirecta me afectó en mi vida y trabajaba en IBM, ¿vale? En los años 80, yo me imagino en los 80 y digo, bueno, ya tenía tres añitos en el 81 que es cuando lo inventan, no había televisión en color, la ola de cristal, la movida madrileña en España porque no estábamos tan mal, o sea que no en una época tan lejana, ¿vale? Ya tenía mucha tecnología. Y este hombre pues trabajaba en IBM y era un señor medianamente reconocido y entonces le dejaban hacer lo que le diera la mano. Eso le pasaba a muy poquita gente hoy en día que se dedica a la investigación. No sé si hay alguno en la sala que lo pueda decir. Yo le digo bueno. Entonces tenía ese suerte. Y entonces yo le digo, tío, el efecto túnel en 1957 nadie lo ha demostrado. Pues yo lo voy a demostrar. Y entonces se le ocurrió inventarse un artefacto, ¿vale? Un artefacto y estos son los esqueletas que hizo él con su estudiante de doctorado. Por cierto, que quiso dejar de hacer la tesis varias veces, pero él pues no convenció de que no. Bueno, bien, porque luego le dieron un nobel, o sea que no está mal. Entonces hicieron este aparatito. Esta es la versión cookie de hoy en día, de exactamente lo mismo, ¿vale? Que son las partes principales de un microscopio de efecto túnel. Entonces un microscopio de efecto túnel consta de una punta metálica, que es un hilo, que quien quiera venir luego a verlo, aquí hay varias, de un material conductor que se corta con unas tenazas y creedme que si uno tiene un poquito de perigia, un poquito, ¿eh? No hay que ser engañoso. La punta termina en un solo átomo, que se acerca a una superficie metálica lo suficientemente cerca como para que pase lo que os acabo de contar, el efecto túnel. Porque lo que no os he dicho antes es que para que eso pase esa barrera depende del tamaño y de la altura, pero sobre todo del grosor. Entonces tienes que estar muy cerquita la punta de ese material para que el efecto túnel y la corriente túnel tengan lugar. La corriente túnel entre la punta y la muestra va a ser el parámetro que se use, se mantendrá constante para que cuando la punta se mueva por encima de la muestra para verla, para dibujarla, para hacer un mapa de cómo son los átomos que la componen, ¿vale? Tenemos que mantener esa corriente constante para que la punta sube y baja. Esto es más o menos como lo que hacemos todos, todos los días cuando cojan un coche. Nosotros cojan un coche y no queremos chocarlo con el coche de delante, ¿no? Entonces tú estás sentado en tu coche y tu corriente túnel es tu vista, ¿vale? Tu parámetro de control. Entonces tú con tu vista decides a qué distancia quieres estar del coche de delante. Si estás en Madrid, estás muy pegadito. Si estás en Badajoz, pues un poquito menos, ¿vale? Pero más o menos, porque no te quieres chocar. ¿Qué pasa cuando el coche de delante acelera y tú quieres estar a la misma distancia? Pues tú aceleras. ¿Qué pasa cuando el coche de delante frena y tú no te quieres chocar? Pues tú frenas, ¿vale? Pues eso es lo que hacemos con el STM. La vista es la corriente túnel, le decimos todo el rato mantente a un nanomperio y cuando te muevas por encima si hay un átomo más arriba la corriente será mayor entonces aflojas y subes, ¿vale? Y cuando hay un átomo más hacia abajo acércate para mantener la corriente otra vez constante. ¿Se entiende más o menos? Vale. Hay una cosa muy importante que no se suele contar cuando alguien cuenta el microscopio de efecto túnel y es que la punta tiene que estar a más o menos 5 ámstrons de la muestra. Esos son como una distancia equivalente a 5 átomos. ¿Vale? Entonces, estoy en el laboratorio y está el becario al lado llamando por teléfono porque en la vida de la época clink, 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 clink ¿eh? Marcaba las teclas. El camarero con un carrito el tranvía pasando por la calle el ascensor subiendo y bajando. O sea, todas las vibraciones que hay en ese momento me están jolovando los 5 ámstrons porque 5 ámstrons ya os he explicado al principio es muy poquito. 5 desplantes atómicas. Entonces, una de las cosas más importantes y que no se suelen contar cuando el microscopio de efecto túnel se fabricó es que había unos materiales que se llaman materiales piezoeléctricos que son los escáneres donde están montados esa punta que es capaz de seguir al coche de delante sin chocarse porque es capaz de moverse así de poco y nosotros lo podemos controlar. Esos materiales se llaman material piezoeléctrico donde ustedes todos los que fumáis en vuestro mechero es lo que hace clink cuando encendéis un mechero y es el responsable de que nosotros podamos mover la punta con esa precisión. Entonces, es un material que cuando le aplicamos una diferencia de voltaje se mueve. ¿Vale? Si le aplicas de arriba a abajo pues se mueve de arriba a abajo. Si le aplicas de izquierda a derecha pues se mueve para los lados. Y en una combinación de esos voltajes pues nos podemos mover para todos lados. Podemos bailar en Bacarena que es lo que hace el STM encima de la superficie. Pues bien, ya tenemos todas las herramientas para hacer un microscopio de efecto túnel. Pero, ¿por qué nadie lo había hecho antes? Pues porque el efecto túnel se pensaba que era una cosa muy difícil de medir. Alguien ya lo había medido. Cogió dos placas de metal con un óxido en medio le aplicó una diferencia de voltaje y vio que había una corriente entre ellas. Pero claro, el efecto túnel entre dos matomos hay quien es el guay que lo hace. Pero como Rorel estaba allí en IBM feliz de la vida sin ninguna presión sin ninguna necesidad de pedir la siguiente beca o contrato de investigación sin tener que escribir ningún tipo de informe para los prometeos para los ramanes de la sierra para los ramanes y cabales etcétera, etcétera pues dijo pues yo lo voy a intentar. ¿Vale? Entonces se le ocurrió la movida esta y hizo comenzó el Porel de Vinic y hizo este primer modelo del STM que lo único que hizo entre comillas es medir que había túnel entre dos átomos. ¿Vale? Y no hizo una imagen. Lo publicaron no se lo creyó ni la mitad de la gente pero lo publicaron. ¿Vale? El Vinic ya le estaba diciendo a Rorel chacho que voy a perder la tesis intentando hacer esto que es muy difícil y el otro no, no, no nosotros no vamos a conseguir. Lo guay y más sorprendente de todo es que para que esas vibraciones no les afectaran a la a la resolución y a la medida metieron el cacharro en un ultradalto vacío que es un jaleito de mucho cuidado lo enfriaron mogollón para tener una un sistema de suspensión antivibratorio por levitación magnética superconductora. Quien quiera que se lo cuente que venga después del cacharro. ¿Vale? Porque eso da pavo del cacharro. El caso es que la gente decía esto es un locurón esto es imposible de reproducir como que le dió estación magnética superconductora a ultra alto vacío a 5 Kelvin estáis locos eso solo lo podéis hacer los de IBM porque tenéis un dineral hacer una cosa un poquito más fácil. Entonces hicieron la segunda generación. Que ahí ya el cacharrito estaba colgado de cuerdas como se cuelgan los alpinistas que por cierto es la manera en la que usamos todavía los microscopios de efecto túnel los colgamos de cuerda de las vigas de los edificios. ¿Vale? Y ya este tenía los pies eléctricos ya además se movían y podían hacer la imagen. Todavía la peña no se creía que estaban viendo átomos. Entonces para intentar convencer al personal pues lo intentaron comparar con algunas otras técnicas pero claro no había ninguna microscopía que hubiera átomos por el camino. La tercera generación pasa del 82 al 85 ya es una cosita lo otro es una cosita así de chiquitina esto era una cosita así de alta y entre esos años pues ya hablan con un montón de gente que ahora os cuento quién porque entre ellos había varios españoles y se montan sus propios microscopios hacen un montón de trabajo didáctico de contarle a la gente cómo lo hacemos para que vosotros lo repitáis y a ver si así la gente se entera de lo que estamos haciendo y ya en 1986 hacen la cuarta generación del STM ya está mucho más controlado tenemos unos piezas súper guays ya controlan súper bien la punta tienen más argumentos ya hay otra gente que ha medido y un poco refuta los resultados que ellos tienen el STM ya es una cosita tamaño razonable ya es un aparato que se puede montar otra gente que no tiene tanta pasta en el resto del mundo y le dan el premio Nobel requete rápido hasta ese momento el premio Nobel más rápido de la historia ¿por qué? porque aparte de que Rol era un tío insistente y por lo visto tenía conversaciones con el tribunal del Nobel que yo no sabía que se podía hacer eso se lo querían dar también a Ruska que es el inventor del microscopio de electrónico y le dijeron chicos que se nos va a morir que el hombre tiene ya unos añicos entonces lo compartieron ellos tres o sea ellos dos con Ruska y les dieron el primer Nobel yo creo que súper merecido aquí están los dos súper orgullosos con su bebé Rol es el señor de la izquierda y Vinín es el de la derecha el becario y el profesor y ese microscopio de ahí ese señor no les cuento quién es pero ese microscopio de ahí es el primer STM que llegó a España está en la facultad de física de la Universidad Autónoma de Madrid en el pasillo y se lo trajo un investigador español que estuvo en estancia entre 1983 y 1984 con Rohrer en los laboratorios de IBM en Suiza y en el maletero de su coche este señor se llama Arturo Garó es un catedrático ya jubilado y fue mi jefe durante casi tres años porque Arturo aparte de que fue pionero en las medidas del STM a nivel mundial y desde luego en España cuando ya se inventaron los microscopios de fuerzas atómicas creó una compañía que se llamaba Nanoteca Electrónica que hacía microscopios de efecto túnel y de fuerzas atómicas en las que tuve la suerte de trabajar este señor de aquí se llama Julio Gómez es catedrático de física de la materia comenzada de esa universidad y era estudiante de Arturo y uno de los dueños también de Nanoteca y es un gran colega es una bellísima persona y da unas charlas espectaculares pues bueno el microscopio de efecto túnel tiene esta pinta ¡Nah! el microscopio de efecto túnel básicamente es así es muy chiquitito Rolet dice cuando lo cuento en plan fácil me dicen ¡Achú! y por eso está andando en el Nobel cuando lo cuento en plan difícil la gente no me escucha pues no sé llega así un compromiso un poco complicado entonces entre esto y eso eso lo que es un jaleito de sistemas y de bombas para hacer ultra alto vacío y bajar la temperatura ¿por qué? porque lo que pasa es que a temperatura ambiente los átomos se mueven un montón y no hay manera de verlos entonces la mejor manera de ver los átomos es congelarlos y quitarles cualquier molécula y cualquier otro átomo que impida que puedas ver lo que quieras ver entonces los metemos en esos cacharacos este es el primer el segundo paper o artículo que publicaron con la primera imagen con resolución atómica de la historia ¿vale? cada rayita es un perfil hecho con esa punta es la superficie del silicio 1-1-1 que hoy en día se ve así con el mismo telescopio un poquito más evolucionado ¿vale? se ve tan tan bien que bueno aparte de que sabemos teóricamente que significa esa estructura podemos hacer zoom y medir átomo a átomo y con mucha precisión cuál es el átomo de cada en cada posición en fin podemos hacer toda la caracterización con verdadera resolución atómica entonces tenemos este paisaje tan maravilloso y tenemos esa corriente túnel que lo que hace la ácida en especial es que varíe exponencialmente con la distancia ¿eso qué significa? que cada átomo distancia atómica que se mueve la punta hacia arriba la intensidad decrece un orden de magnitud ¿qué significa eso? que pasa de 0,1 a perdón de 100 a 10 me muevo otro átomo para arriba de 10 a 1 me muevo otro átomo para arriba de 1 a 0,1 me muevo otro átomo para arriba distancia atómica ¿vale? 0,001 o sea enseguida se pierde por eso es tan difícil ver la corriente túnel tienes que estar muy cerquita ¿vale? pero nos da la posibilidad de acercarnos mucho y detectar esa corriente ¿vale? esa es la grandeza del STM y más o menos pues la punta hace así ¿no? ¿vale? pin, 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 pin átomo, átomo ¿y qué pasa? pues que podemos ver y mover átomos ¿y para qué voy a hablar de un tanto si lo podemos ver? este es un zoom de verdad de una punta del STM que está metida dentro de un SEM porque la cabeza del STM es muy pequeñita y cabe en todas partes ¿vale? va riendo encima de un material metálico ¿vale? ¿se entiende más o menos? ¿y qué vemos con eso? pues vemos cómo es la estructura de una superficie de oro cómo son las moléculas encima de esa superficie cómo son las moléculas de la osteoacenina que son las moléculas que están en todos los CD regrabables que usamos en la actualidad podemos modificar la punta para intentar ver mejor podemos ver cómo se empaquetan los materiales y ver sus orbitales atómicos cómo cambian si le aplico un voltaje u otro cómo cambia esa nube electrónica podemos ver materiales famosos como los fulerenos o el famoso grafeno incluso podemos ver el magnetismo a nivel atómico ¿vale? y lo que es más bonito y impresionante podemos mover a tonos esta es la película más pequeña del mundo está en el libro récord de los guines de los guines ¿de los guines? guines de los guines eso es una preciosidad os animo a ponerla en Youtube yo he hecho un gif porque así me aseguro de que esto funcione bien porque tiene una musiquina musolaína y es como la historia de un nano niño que se enamora de su atón ¿vale? juega con él lo mueve rebota se sube luego en una en un escaloncito esa película tan guay la hizo Andreas Heinrich que estuvo perdón con en colaboración con su estudiante de doctorado Susan Baumann y su estudiante de postdoctorado o contratada postdoctoral Diana Rowe fue un trabajo súper concienzudo que duró muchos días también existe el vídeo del make-off que está muy bien hecho y también os animo a verlos y yo organizé este año un congreso aquí en Valencia que es la bienal de la división de la materia condensada de la Real Sociedad Española de Física que coge aire porque es muy largo tuve la suerte de organizarlo aquí en Valencia y vino a dar una charla maravillosa este señor que explica súper bien el STM es ahora el director del Instituto de Nanotecnología de Corea del Sur esto es un churro de Transparencia pero es un mensaje importante que no que ya las tengo olvidadas y digo pues me voy a hacer las chuletas por si las moscas ¿vale? el impacto en el mundo de la física cuando se descubrió el microscopio del efecto túnel fue enorme porque por primera vez se pudo demostrar un efecto cuántico como el efecto túnel átomo a átomo ha servido para demostrar y sigue hoy en día sirviendo para demostrar muchas leyes muchos fenómenos de la mecánica cuántica que con otra herramienta no es posible aparte de que se puede caracterizar la materia a escala atómica ¿vale? es toda una revolución el hermano pequeño del STM y para mí mi compañero de vida durante un montón de años es el microscopio de fuerzas atómicas no es que no me voy a enrollar tanto pero básicamente la punta en este caso es una punta menos afilada no termina en un átomo no termina en varios átomos por lo que tenemos resolución nanométrica eso no es del todo ¿verdad? pero luego os lo cuento ¿por qué? pero en principio tenemos resolución nanométrica y lo que hacemos es usar esa punta como un ciego usa un bastón tocamos la superficie vemos como se mueve esa punta y entonces pintamos como es la superficie de tamaño nanométrico y micrométrico incluso ¿vale? esas puntas si las queréis ver las he traído aquí ¿vale? están montadas son ese pequeño cono de ahí que está montado en esa palanca esa micropalanca que más o menos tiene el grosor de la mitad de un pelo o sea se puede ver un poquito de dificultad pero se puede ver está montado en un chip de silicio para que lo podamos coger con las puntas y ponerlo ¿vale? y se le pone un láser encima y el reflejo de ese láser nos dice como se deflecta la punta entonces podemos pintar línea a línea como si pintáramos con una impresora la imagen ¿vale? eso es la manera más sencilla por supuesto también tengo aquí debajo de la muestra un scanner el pie celéctrico para poder mover lo tengo en una mesa y le pido en una campana colgada de las cuerdas porque aquí también las vibraciones nos hacen pupitas porque esto se rompe medio pelo pum se rompe no tornuda al lado pum se rompe no pero casi ¿vale? y que mejor que verlo en vez de contarlo ¿por qué ha ido tan rápido? bueno esta es la versión megacorta esto es una una punta de AFM muy afilada que está integrado en un microscopio electrónico de barrido eso es una superficie litografiada y está moviéndose encima y a la vez se está pintando la imagen ¿vale? en en microscopía de fuerzas ahí está el zumo ahí en microscopía de fuerzas lo blanco significa que está más arriba y lo más oscuro significa que está más abajo entonces tenemos una imagen real tridimensional ¿vale? la dimensión la de esa barra de colores que la podemos poner en estos tonos naranjitas pero la podemos poner del color que sea ¿vale? porque este es el color lo que significa es la altura y tenemos un mapa en X, Y, Y, Z de lo que había ahí encima lo grandioso de la AFM es que como tocamos no solamente podemos ver sino que podemos conocer podemos conocer las propiedades de lo que estamos tocando podemos saber si está blandito si está duro si está mojado si está seco si conduce la electricidad si es aislante porque con el AFM ya no necesitamos que el material sea conductor ya nos da igual puede ser aislante lo tocamos y lo vemos podemos saber si es magnético si ponemos una punta magnética y vemos si se atrae o se repele como los imanes de manera que el SPM el AFM es una habilidad enorme de un montón de microscopios que básicamente se diferencian por el tipo de punta con el que podemos hacer todo tipo de medidas de propiedades ¿vale? yo como llevo toda la vida con estos pues los he usado todos podemos medir propiedades químicas podemos medir propiedades mecánicas podemos pinchar algo y ver lo difícil que es pincharlo entonces sabemos por ejemplo gracias al AFM lo duro que es el grafeno podemos saber las propiedades magnéticas de las cosas a nivel nanométrico porque ponemos una punta magnética y sabemos lo que se repele y lo que se atrae podemos saber las propiedades electrónicas de los nanotubos de carbono los futuros hilos para los futuros circuitos en nanotecnología ¿qué podemos ver? podemos ver ADN podemos pinchar un virus y ver lo difícil que es pincharlo para hacer fármacos más eficientes para atacarlos porque además el AFM se puede usar en aire en vacío y en líquidos podemos ver los glóbulos rojos y podemos hacer una cosa que el STM no puede que es ver fuerzas podemos ver las fuerzas químicas de interacción de las moléculas fijaos esto de aquí tres átomos en la barra ¿vale? son estas moléculas vistas con un STM vemos la nube electrónica pero los enlaces entre esos átomos se ven con el microscopio de fuerzas atérmicas en ultra alto vacío han visto que es súper reciente me parece filipante y ya pues todo aquí porque estoy diciendo todo el rato que yo hago cosignas con estas cosas pues podemos ver por ejemplo en un circuito en un circuito fotónico cómo se propaga la luz si la meto por un canal o por otro incluso cómo se dispersa para donde no toca o podemos ver una nanopartícula magnética cómo forma un vórtice magnético y cómo cambia su núcleo para usar por ejemplo esas nanopartículas para hacer las memorias magnéticas más pequeñas que se conocen ¿vale? y por supuesto también podemos manipular la materia ¿no? porque todo el mundo se rascan podemos rascar podemos escribir por un proceso que se llama oxidación local oxidando localmente con la punta es una manera como de escribir podemos escribir mojar la punta en una tinta y escribir dejando moléculas podemos hacer el logotipo de la universidad eso también es mío ¿vale? o el nanopollo podemos incluso llenarlo de nanopartículas ¿vale? para fabricar esas memorias magnéticas que os decía y más o menos pues tienen esta pinta ¿no? pueden ser pequeñitos eso es una mesa ¿vale? para que os imaginéis el tamaño o muy grandes porque los podemos sumergir en helio líquido para bajar la temperatura y hacer experimentos con variaciones de temperatura o con un gran imán que tenemos aquí superconductor para aplicar campos magnéticos ¿vale? ¿qué aplicaciones tienen? aparte de que no se lee muy bien de ver a nivel atómico la materia eso es un antiguo de carbono pues un montón ¿vale? un montón de aplicaciones que va desde la caracterización de los materiales ¿vale? hasta las imágenes tridimensionales para conocer las propiedades de la materia de esta escala que en otra charla que me vais a invitar os contaré porque el tamaño de los materiales influyen en sus propiedades y a esta escala las cosas se comportan de otra manera entonces necesitamos una herramienta para saber qué pasa a escala naunométrica y esa herramienta es el microscopio del Farzán y con todo esto os doy las gracias por haber venido a escucharme otra causa dos minutos cogéis cerveza y abrimos un turno de preguntas gracias gracias quiero punto si una cabeza de 7M cerca y cocina que he traído pues se acerca y se acerca y se acerca ¿vale? ¿no es que yo? ¿no es que yo? ¿no es que yo? cuando y también ¿no es que yo? ¿no es que yo? ¿no es que yo? ¿no es que yo? ¿no? que yo? Gracias. 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 ¡Verdad! ¡Buenas! 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 Buenas a todos otra vez. Esto luego se tiene que montar y pasará a vídeo. Yo recomendaría por favor a todos los asistentes que buscaseis el programa A Ciencia Cierta, que tiene una copia en iVoox, que además esta semana ha hablado en nuestra charlante de hoy, en la finilla, ha hablado en el programa, que además ha sido muy interesante y muy educativo. Pero hoy tenéis el lujo de contar con una persona que os puede responder a cualquier duda con una consulta, por favor. Ahora mismo. José, un segundo, un segundo. Tecnología. Se buena, José. Muy chula, ¿sabes? Se buena. No se oye. Sí, se oye. Muy buena, yo soy exquímico, más o menos, he quedado con mucha envidia, la verdad, porque sobre todo lo del arte me ha dejado muy tripado, porque en química, cuando estudiaba lo del el enlace decía, bueno, quitamos una rayita, y el enlace era la rayita, pero no se lo acababa de creer mucho, pero que lo habéis visto en los físicos ya me parece, la verdad. Yo quería quejarme porque has mencionado el nombre de Aristóteles en barro. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Piénsalo bien, porque lo hago donde está él. Yo lo que quiero decir es, simplemente, que desde la época moderna se le ha echado mucha mala fama al pobre Aristóteles, pero es inmerecida. En realidad tenía mucha más razón de la que solís reconocerle. Porque decía, no hay vacío, cosa que los físicos, ahora mismo decir que el vacío es una cosa que no acaba de estar muy vacía, y decía que la materia, bueno, que el universo era continuo, y si te bajas del átomo hacia adentro, y vas a los campos cuánticos, eso de que sea discontinuo ya no está tan claro, todavía no habéis llegado al asunto ese. Sí, pero tampoco tiene clarona. Pues estamos igual que él. Exacto. Pero hemos dado, no sé, hemos dado. ¿Ves? Te lo he dicho. Va a contestar al escobarano. Yo también que te diga que otra de las cosas que decía Aristóteles es que las mujeres tenían un número de dientes diferentes de los hombres. Por lo tanto, no puedo despiar mucho. Me gustaba mucho la serie, pero las mujeres el que no. Era otra manera de hablar, que por supuesto que tienen analogías, los campos cuánticos con la continuidad, pero no deja de ser una analogía benévola, ni ello. Y lo de los dientes no se lo perdonan. Yo tampoco. Esperaros que esto luego se conta en vídeo y vais a oír una voz fuera de cámara, de gente que contesta y un rumor acerca de una sepia. Esto no va a ser. Vamos, ahí hay otra pregunta. Un saludo. Para mi directo, sí que soy clínico. Las soluciones me han aceptado profundamente. ¿Cuánto es mi mejor ventaja de la vida? Sí, nada. Pues prácticamente darte las gracias porque he sido años de carrera con ejemplos. Ejemplos que ahorita sí por tiempo hemos podido verlo. Bueno, pues ya, al menos ya hace tantos años ha variado para el monstruo. Pues habéis hecho física, mi alma. No, es que soy un hombre demasiado complejo. Ya me ha olvidado fácil. Un detallito tonto y es que el galileo no quemaron. Se retractó. ¿Sí qué? Se retractó. Se retractó. Ah, vale, vale. La frase de Giren Pagos se mueve. Sí, sí, sí. Sí, 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 no se sabe. Es como a ver. Ok. Y ponerle al hito. Muchas gracias por la oportunidad de entenderlo. Muy bien. ¿Pero? Sí, está bien. A ver, esto se va a ver fenomenal. Porque además yo voy a estar entrando y saliendo continuamente de cámara. O sea que esto, ideal. Antonio. Yo lo que quería estar, no sé, a hablar porque no tenía que ver en la oportunidad, pero sí, Demócrito, ¿cómo se lo ocurrió esos dos átomos? ¿Por qué? Miguel Ángel. Esto es tu horror. Yo qué sé. De hecho no fue Demócrito, ¿no? Fue Leucipo. Y el pobre Demócrito, como no le puso nombre, eso pasa en física mogollón. O sea, el que se inventa el nombre guay se lleva el mérito. Que estoy yo ahí pensando un nombre guay para algo, para ver si... Vamos a coger de los años 30 del siglo XX para adelante, por favor. Hay uno que sí. Yo tengo dos preguntitas técnicas. La primera era, ¿con el defecto túnel también se pueden mover los átomos? ¿Y cómo lo...? Sí, sí, el... Bueno, el ciclo tampoco de la película. Bueno, el de fuerza subiendo, pero con el defecto túnel... Con el defecto túnel lo que hacemos es... Demos por el defecto túnel, pero movemos unos átomos por otro efecto, que es... Nos acercamos a un átomo, aplicamos una diferencia de voltaje suficientemente alta como para atraer al átomo que está en la superficie a la punta. Entonces ya se produce una interacción química, ¿vale? Ya no es defecto túnel. Lo tenemos pegadito a la punta, movemos la punta porque lo tenemos en un escáner a donde queremos y bajamos ese potencial a una intensidad más baja, una pinta más baja y soltamos el átomo donde queremos. De hecho, Andreas Heinrich, cuando cuenta el making-of de la peli, ellos oyen. Oyen como... Esas son como las posiciones en las que se mueven y están arrastrando un átomo de un sitio a otro. Bueno, es una cuestión electrónica, ¿vale? No se oye realmente, pero la consecuencia de arrastrarlo sí que se oye. Y es bastante chulo. Y esa es la manera que tienen de mover átomos, eso sí que no lo he hecho yo nunca. Los he arrastrado alguna vez, más que también lo puedes hacer, ¿no? Te pegan un poquito y haces pum, y te chocan y lo arrastran, ¿no? Pero eso es un poco guarrete entre comillas, se te troquea la punta, si no es algo que no quieres que pase. Pero tú decías que sí que habías hecho el pollito de la universidad. Pero eso lo has hecho con el otro. Eso lo he hecho con el otro. Eso se hace con una técnica muy chula que se llama litografía por oxidación local. Entonces lo que haces es que acercas mucho la punta a una superficie semiconductora en un ambiente húmedo, ¿vale? Entonces también aplicas una diferencia de voltaje entre la punta y la muestra y se produce como un menisco de agua que inunda la punta y la muestra, ¿vale? Un menisco así. Y tienes como una pequeñísima nanométrica celda electroquímica en la que tú eres capaz de hacer química localmente. Entonces oxidas un punto nanométrico de la superficie. El silicio lo comienzas en un óxido de silicio, ¿vale? Ese tamaño del óxido lo contralas con el tiempo de oxidación, con el voltaje que aplicas y con la humedad, el grado de humedad que tú le des al experimento. Como te puedes ir moviendo, pues vas pintando punto a punto. Lo que hacíamos después, para que eso fuera algo útil, no solamente bello, como diría Feynman, lo hacemos porque nos gusta, no solo porque sirva para algo. Para que sirva para algo es que luego ese óxido, trabajando con químicos, lo funcionalizamos, quiere decir, le pones unas moléculas encima y cuando tú echas las nanopartículas, esas nanopartículas solo se pegan donde están esas moléculas que las han clavado. Te lavas y lo que te queda es el nanopartículas decorado con nanopartículas que tienen una función. Yo hice el pollo para hacer la parte puliditaria, pero obviamente lo que queríamos era hacer memoria. Y el oxígeno para oxidar lo sacas de las moléculas de agua. El oxígeno, efectivamente. Y la última pregunta, cuando has dicho la resolución de los distintos tipos de microscópios, que hay 200 nanómetros, luego 0,15, creo que así, y estos dos últimos, ¿qué resolución tienen? ¿Es más pequeñita? El microscopio de efecto túnel, desde el paper que fue publicado en Science en 1985, donde ya dijeron la resolución que tenía su microscopio no ha cambiado, ¿vale? Tenemos resolución lateral y resolución en altura. En altura es menos de un nanómetro, o sea, resolución atómica, y lateral un poquito más ancha. ¿Por qué? Porque la punta tiene un tamaño, entonces la lateral está un poco determinada por la punta. En el microscopio de fuerzas, la punta, en el mejor de los casos, mide unos 5 o 10 nanómetros. Entonces esa es la resolución lateral que tienes, y en altura sí que es, depende del escáner, entonces sí que es una resolución prácticamente atómica. No sé que no te mueves tampoco, te mueves un poquito más, porque ves cosas un poquito más grandes. Pero se pueden ver terrazas atómicas en el grafito, por ejemplo, ¿vale? O se puede ver una lámina de grafeno, que como sabréis es una lámina de un átomo de espesor de átomos de carbono. Eso sí se puede ver con el grafeno. Lo que no podéis ver es cómo se distribuyen los átomos de carbono dentro de la lámina, pero el espesor sí que se puede medir, ¿vale? O sea, es resolución atómica en Z, resolución nanométrica en unos pocos nanómetros lateral. Pero, por ejemplo, en el del silicio, que tú veas los átomos de carbono y de silicio que están en el silicio, ¿eso quiere decir que tienes un álbum? Sí, 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 sí. En el STM sí, tiene resolución neopatómica en todo. Muchas gracias, ¿eh? Muy interesante. Bueno, quería felicitarte, Elena, porque creo que es una charla de estas que hacen parroquia, ¿no? porque has explicado cosas de mucho nivel y también a nivel suficiente para que todo el mundo lo pueda entender enhorabuena por el senador pero tuve una duda técnica que está relacionada con su pregunta anterior ¿hay un tamaño mínimo de átomo que se pueda manipular? ¿o puede ser por ejemplo carbono 12? si, la película es una superficie de cobre la peli de y las moléculas son monóxido de carbono CO que son pequeñitas cualquier átomo que se pueda ver se puede manipular con un sistema creo que no hay límite bueno, vamos a ver que aquí hay otra pregunta bueno, a mi me ha encantado la charla muchas gracias gracias no soy física me gusta la ciencia soy curiosa y como he visto que estaba todo lleno de cosas me pregunto ¿dónde está el vacío? yo he echado de menos no tengo ni idea el vacío en el STM fíjate cuando inventaron el STM el único microscopio que podía funcionar en aire era el óptico porque los electrónicos funcionan en alto vacío eso significa que hay una cámara en la que se mete una muestra y unas bombas que usamos para sacar todo el aire y cualquier molécula que haya ahí ¿por qué hacemos eso? porque como usamos algo para ver cualquier cosa que haya por el medio hace que los electrónicos reboten y tú no veas lo que quieres ver y con el STM hace que tu superficie pues tenga moléculas de agua encima las moléculas que estén en el aire se peguen en la punta entonces no tienes una punta que termina en el átomo que tú quieres porque a lo mejor se ha pegado un átomo de lo que sea ¿vale? entonces el vacío está en todo lo que hay alrededor entre la punta y la muestra es un vacío grande pero no es absoluto ese vacío sideral que ahora dicen los físicos de partículas que no existe no es el que nosotros logramos en el laboratorio ¿vale? sin embargo el microscopio de fuerzas es un poco más agradecido porque hacer vacío cuesta mucho trabajo y mucha aparatología ¿vale? el de fuerzas atómicas sí puede usarse en ambiente se puede usar incluso líquidos puedes meter la punta en un líquido en el que haya un material biológico por ejemplo como podemos tocar de manera muy suave podemos ver por ejemplo la molécula del ADN que es una molécula relativamente frágil y muy pequeñita ¿no? en un medio acuoso por ejemplo o virus o células algo todo lo que sea tamaño nanométrico ahora los microscopios ópticos son muy sofisticados y maravillosos sí tenemos el límite de resolución que viene por la luz y eso no lo podemos quitar pero hay microscopios ópticos con focales que usan láseres que han logrado resoluciones extraordinarias y se usa mucho en biología y los electrónicos hoy en día sí tienen resolución atómica los de transmisión entonces digamos que son como técnicas complementarias unas con otras unas necesitan vacío otras no depende de lo que queramos ver usamos una u otra o incluso las dos bueno pues muy interesante por si alguno lee algo acerca de nanomateriales y grafeno y estas cosas que ahora están de moda pues ya sabemos de qué es bueno muchas gracias por la conferencia estaba pendida con el STM en anátomos de xenon no me acuerdo exactamente la superficie probablemente cobre o algún metal fácil de preparar y lo hacen igual que la película pequeñita cogen hay unos pocos átomos dispersos en una superficie cristalina en una superficie como si dijéramos el folio del dibujo ¿vale? entonces van con la punta exactamente encima del átomo se quedan parados ahí y aplican un voltaje grande entre el átomo y la punta suficiente para que el átomo que esté en la superficie le guste más estar en la punta que en la superficie entonces pega a la punta te lo traes te pegas en la punta te mueves y lo sueltas volviendo a diminuir el voltaje ¿vale? es como una peli de storm motion cada frame como se dice en español cada fotograma es un pasito de mover el átomo de un lado a otro y lo del B que era una película una imagen lo hicieron con la misma técnica y otra cosa este físico que está en el sur ¿qué está haciendo allí? pues se han dado una pasta ingente para hacer lo que quiera eso es la gran diferencia la financiación ¿pero qué está haciendo? o sea y él está interesado sobre todo en las propiedades magnéticas de los materiales para intentar hacer memorias hace muchas cosas ¿vale? pero uno de sus principales intereses es intentar hacer memorias magnéticas más pequeñas de manera que nuestros dispositivos podamos almacenar cada vez más información en un espacio más reducido entonces ahora nos caben 10 películas en un móvil pues si él tiene éxito probablemente nos cabrán 100.000 películas en un móvil o más de todas maneras se animará Elena para que venga una siguiente charla y nos ordena más materiales o algo ¿no hay ninguna pregunta más? buenas buenas charlas si ha hipotizado después de llegar a nivel subasómico me refiero de los cuartos o eso no tiene sentido o esta semana esta semana ha salido un artículo en Science de un equipo de gente española en colaboración con gente de Estados Unidos y no sé dónde más porque no me ha dado tiempo a mirármelo tenía la esperanza de que nadie de vera puede preguntar en los que han conseguido con un STM ver y entre comillas porque no me lo he leído y no sé de qué va el tema el núcleo atómico o sea para mí el límite estaba entre los orbitales la nube la función de onda etcétera etcétera como lo que he expresado y yo pensaba que nos teníamos que inventar otra manera de ver para poder ir más allá y parece ser que ya hasta aquí ya llegó la próxima charla de dormir supongo que habrá una próxima charla de entrada esta se colgará dentro de poco en nuestro canal habitual de YouTube y en el de en el de audio de iVoox ¿alguna pregunta más? no? pues uy un segundo te voy para bien bien los jóvenes de la sala hola hola a ver mi duda era si el AFM es el técnico local y te da mejores resultados que el STM es mejor utilizar el AFM para saber cuáles son los átomos que forman muy buena pregunta el AFM es mejor porque es más versátil que el STM es más fácil de usar sobre todo porque se puede usar en aire que todo lo que y a temperatura ambiente para ver bien con un STM tenemos que parar a los átomos ¿vale? para parar a los átomos lo que hay que hacer es congelarlos ¿vale? y congelar significa dinero y mucho esfuerzo ¿vale? te lo digo que he pasado muchas madrugadas en el laboratorio entonces el AFM en ese aspecto es más más fácil de usar es más barato está prácticamente todos los laboratorios en el mundo de caracterización física químico ingeniero o sea es un aparato ya de uso ordinario y el STM no porque es más difícil de usar y tiene condiciones más estrictas para usarlo solo se pueden caracterizar materiales metálicos pero la resolución atómica no la tienes con un AFM y el AFM que ve enlaces químicos es un AFM que trabaja en condiciones muy extremas como las del STM ¿vale? necesita un aparato muy bueno que vale una pasta y tiene también que trabajar en un trato vacío o por lo menos en un trato vacío para tener esa resolución y es un poco más complicado entonces una dependiendo de lo que quieras ver pues una cosa compensa medir con la técnica y otra cosa compensa medir con la otra pero no sustituyen uno al otro ¿vale? son complementarios si no hay más preguntas un aplauso por favor para Elena y muchas gracias gracias a todos y a todas por venir y en la próxima charla ya os iremos anunciando gracias hasta luego